Tuvimos al pastor en la iglesia junto a uno hermano, amén. Fue una tremenda bendición, hermano, su visita. Y lo tuvimos en la casita igual, compartiendo con nosotros y con los hermanos. Compartiendo un ratito ahí. Así que fue una tremenda bendición, hermano. Y yo agradezco al Señor por conocerle a ellos y también a tantos hermanos de aquí, amén. Los cuales amo tanto en el Señor. Y bueno, vamos a la palabra del Señor en el libro de Hechos. Libro de Hechos capítulo 28, amén. Gloria a Dios para siempre. Hechos 28. Hechos 28. Búsquelo, hermano, en su Biblia. Hechos 28. Versículo 3. Amén. Se lo encontró, hermano, se pone de pie con reverencia. Vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros. Dios, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Dios, amén. Amén. Señor, en esta hora te doy gracias por este tiempo. Ruego en esta hora el respaldo, la ayuda suya para predicar su palabra, Señor. Señor, hay un pueblo que tiene hambre de oír la palabra. Y yo le ruego en este día, Señor, que usted tome este púlpito y hable a través de mí su palabra bendita. Padre, no somos profesionales del púlpito. Al contrario, siempre dependemos de la ayuda, de la guía, de la dirección del Espíritu Santo para poder predicar tu palabra, Señor. Señor, tome el control de las mentes, de los corazones. Atamos toda obra del diablo, Señor, toda distracción. Porque tu palabra dice siete veces en Apocalipsis y a cada iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Rogamos que estemos, Dios mío, conectados con tu palabra y podamos recibir de ella la respuesta, la dirección. Y lo que necesitamos, Dios mío, para edificación del cuerpo de Cristo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. ¿Cuántos dan palmas de alabanza al Señor? Amén. Tome su asiento y vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. El apóstol Pablo, amén, ya hace este viaje a Roma para encontrarse con el César. Pablo apela a César porque el Señor lo manda a Roma a testificar del Evangelio de Jesucristo. Nosotros entendemos que Pablo no andaba por la suya, Pablo era guiado por Dios. Pablo fue a Roma en este viaje porque Dios quería que él fuera a ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y algo ocurre cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor. Algo pasa cuando nosotros andamos en la voluntad del Señor. Pablo, hermano, podría haberse librado ante Félix y ante, aleluya, el rey Agripa. Cuando él da el testimonio como el Señor lo había llamado. Y como él era perseguidor de la iglesia. Y como el Señor se le había aparecido camino a Damasco. Él cuenta el testimonio y empieza a hablar de los profetas. Y le empieza a enseñar a Félix y a Agripa. Que Jesús de Nazaret no era cualquier profeta en la tierra. Que Jesús de Nazaret había resucitado de los muertos. Entonces Agripa, entendiendo la palabra, casi se persuade a ser cristiano. Y ellos dicen entre ellos nosotros te hubiésemos dejado libre si no hubieses apelado a César. Entonces el camino de Pablo estaba ligado a lo que tenía que ir. Y en esto me gustaría que usted le dijera a su hermano. Pase lo que pase. Vas a llegar al destino que Dios tiene para tu vida. Vamos, dígale a su hermano. Pase lo que pase. Ocurra lo que ocurra. Vas a llegar al destino que Dios tiene para tu vida. Pablo tenía que ir a César. Pero en el camino. Entró en un barco. Y vino una gran tormenta. Aquel barco hermano. Que el barco empezó a hacerse pedazo hermano. Empezó a hacerse pedazo. Y dice que Dios le habla. Dios le habla a Pablo. Y le dice que el barco va a perecer. Pero lo que están dentro del barco. Ninguno iba a perecer. Y que es lindo hermano cuando Dios nos habla. Que es lindo cuando Dios responde. Y uno entiende. Que en este camino. En este proceso de ir al propósito de Dios. Uno no va solo. Que uno. No está solo en esta vida. Que. Cuando no está el papá. Cuando no está la mamá. Cuando no están los amigos. Cuando no están los seres queridos. Hay uno. Que te llamó. Y es fiel. Y es verdadero. Y él. Puso su mirada. Sobre ti. Y si él puso su mirada. Sobre ti. Él te va. A dar. Dirección. Para tu vida. Dígale a su hermano. Pase lo que pase. Dios. Va a darte dirección. Porque cuando Dios te manda. Y Dios te envía. Dios te va a guardar. Dios te va a guardar. Pablo estaba en el barco. El barco se estaba rompiendo. Y Dios le habla. Porque en la vida del cristiano. Hermano amado. No todo es bonito. No todo es fácil. Hay momentos. En que se rompen cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Hay problemas familiares. Bendito sea su nombre. Hay dolores que uno vive en la vida. Una enfermedad. Un ser querido. Que se enfermó. El ser querido. Que está en la droga. El hijo que se está poniendo rebelde. Y empieza el barco a destrozarse. Bendito sea el Señor. Pero en medio de todo eso. Donde las olas golpean. Donde cada ola que pega en la barca. O en el barco. Se está rompiendo. Viene la respuesta de Dios para Pablo. Y le dice. No temas. Porque quizá esto que está aquí. Se va a perder. Pero ninguno de los que están en este barco. Se va a perder. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Entonces la vida hermano. Hay problemas. Hay dificultades. El apóstol Pablo dice. Tengo por cierto. Que la aflicción del tiempo presente. No se puede comparar. A la gloria venidera. Que es mía de manifestarse. Porque cuando uno entiende. Hermano amado. Que está en este camino. Y hay un propósito de Dios. Y hay un término. Para mi carrera. Lo que esté entre medio. No va a poder parar. Lo que Dios quiere hacer en mi vida. Oh gloria a su nombre. Bendito sea el Señor. Van a venir problemas. Van a venir lucha hermano amado. Pero algo te voy a decir. Dios es tu amparo. Y Dios es tu fortaleza. Fortaleza. Y se destruye el barco. Y Pablo termina nadando hermano. En el mar. Y llega a una isla llamada Malta. Malta. Y aquí hermano. El apóstol Pablo cuando llega. Ve. A unos naturales que habían ahí. Y dice que él recogiendo algunas ramas secas. La echó en el fuego. Y esto habla de la pasión de los hombres. Y de las mujeres de Dios. Porque después de los problemas. El hombre y la mujer de Dios. No puede quedarse quieto. O usted se ha quedado quieto alguna vez. Cuando Dios te da una victoria. Oiga con. Con esa tempestad que se levantó en el mar. Pablo debería haber estado muerto. Pero ahora está en una isla vivo. Alabado sea el nombre del Señor. Así mismo aquí hay hermanos y hermanas. Que hoy día viene Dios a hablarle y a decirle. Con todo lo que tú viviste. Con todo lo que tú viviste. Debería estar muerto. Debería estar en la casa. Debería estar llorando. Lamentándote. Con todo lo que ha venido en contra de tu vida. Con todo lo que ha venido en contra de tu familia. Con todo lo que ha venido en contra de tu casa. Algunos de aquí ya no deberían estar sirviendo a Dios. Pero como hay un fuego metido dentro de ti. Hay un llamado de Dios genuino en tu vida. Tú no eres un cristiano de chocolate. Tú no eres un cristiano de cartón. Tú sabes a quién estás sirviendo. Por eso hoy Dios te dice. Puede quebrarse la barca. Pero tu vida va a permanecer. Dice que Pablo tomó leña. Ramas secas. Y la echó en el fuego. Porque el hombre de Dios. Aunque haya pasado pruebas. Sabes que. Su vida está metida en el fuego. Y aunque quizás con el problema te metiste en el agua. Nadaste para salir. Te mojaste entero. Quedaste empapado. Lo primero que hiciste cuando saliste en victoria. Fue tomar leña. Y echarle al fuego de nuevo. Oh gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Porque el que tiene leña tiene fuego. El que tiene leña tiene fuego. Y si en algún momento te mojaste entero por el problema. Te mojaste. Te empapaste. Estuviste en el agua. Estuviste sumergido hasta aquí. En problemas y dificultades. Y Dios te sacó en victoria. Entonces toma leña y empieza a echar fuego. Empieza. Aleluya a poner leña. Porque Dios está contigo. La leña representa la adoración. La leña representa alabanza. La leña representa búsqueda. Ayuno, oración. Cánticos espirituales. Trabajo en la obra de Dios. Aleluya. Aleluya. Porque por un lado el diablo quiere matar a Pablo. Y cuando este viene y mete leña. Obviamente la leña enciende el fuego. Dile a tu hermano. Estás llamado a encender el fuego. Estás llamado. Estás llamado. A avivar el fuego. Tú no estás aquí. Para ser un bombero espiritual. Tú estás aquí. Para avivar el fuego. Y el que no aviva el fuego. Se va a incomodar. Se va a sentir extraño. Porque cuando uno entra. En el fuego. El fuego lo que hace. Es quemar. Y cuando una leña está encendida. La que está al lado se tiene que encender. Porque aquí hay gente que te ha visto a ti. En problemas. En dificultades. Bajo la prueba. Te ha visto salir. Nadar del mar. Empapado de agua. Y a pesar de todo eso. Llegas aquí diciendo. Mi alma. Mi alma te alaba Jehová. Mi alma te bendice. Mi alma te exalta. En mi boca. Y en mi corazón. Hay alabanza. Para el Rey de Reyes. Para el Señor de señores. Hay alguien que diga. Aleluya. Dice que Pablo. Mete leña en el fuego. Y una serpiente. Se asustó. Usted sabe que nosotros tenemos un enemigo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Satanás. El tentador. El acusador de nuestro hermano. El príncipe del aire. El Dios de este siglo. El que tiene gobierno. El que quiso. El trono de Dios. El que quiso ser semejante a Dios. El que se rebeló. Y engañó. Porque sabe lo que significa diablo. Diga conmigo. Murmurador. Y con su murmuración. Y su engaño. Él se rebeló ante Dios. Su creador. Siendo un sinfín. De ángeles. Espirituales. Espíritus. Creados por Dios. Espíritus. Con diferentes rangos. En el cielo. Se le dio una honra a este ángel. Que se llama. Ser el portador de luz. Fueron creados los instrumentos de música. En su creación. Y fue el primer pastor. Jefe de coro del cielo. Yo no sé cuánto tiempo este ángel. Se sujetó a Dios. Y le honró de coración. Porque la escritura dice. Que cuando tentó a Jesús. Él le dijo. Epa. Al Señor. Tu Dios adorarás. Adorarás. Y a Él. Servirás. Eso quiere decir. Que Satanás sirvió a Dios. En el cielo. Como ángel. Tuvo un lapso de tiempo. Donde le honró. Donde se sujetó. Donde fue. Uno que dio cobertura. A los otros ángeles. Le enseñó la alabanza. Tuvo luz. Era ángel de luz. Luz en el hebreo. Es conocimiento. Tenía conocimiento. Para entender la sabiduría. Él era un ángel protector. Él daba cobertura. A otros ángeles. Pero llegó un momento. No sé cuándo pasó. Que Dios. En su. Presencia. Miró dentro de él. Y halló iniquidad. Orgullo. Y soberbia. Por eso los que andan en orgullo. Y en soberbia. Andan en el camino del diablo. Y Dios lo expulsó del cielo. Y arrastró. La tercera parte de los ángeles. Eran millones de millones hermano. Ángeles. Con rango espiritual. Es poderoso hermano. Espíritus. Porque en el cielo también hay espíritus. ¿Se acuerda cuando viene un espíritu y le dice a Dios. Yo iré y seré a los profetas por espíritu de mentira. Y profetizarán mentira. Y Dios le dice anda y profetiza. Espíritus. Hay un montón de espíritu en el cielo. Que sirven a Dios. Que no son ángeles. Y el diablo tenía potestad sobre ellos. Para enseñarles. Por eso hay que tener cuidado. A que le pasamos. Y a que le damos. Un lugar. De liderar en la iglesia. Porque cuando tienen esa facultad de hacerlo. Si no son sanos. Si no son sujetos. Si no son formados. Por Dios. Se vuelven enemigos de Dios. Y que no se le vaya el gozo ahora. Pues ya. Porque cuando. Dios nos habla a nosotros. El liderazgo. Dios nos ha dado la honra. La responsabilidad. De ministrar. Nosotros tenemos que ser como los serafines. Se acuerda cuando Isaías vio la visión. Los serafines. Estaban tapados. Los pies. El cuerpo. Isaías ve la visión. Y dice. Hay serafines con seis alas. Con dos cubren su rostro. Con dos cubren sus pies. Y con dos vuelan. Y lo único que entiende Isaías. Que dentro de esos serafines. Salía un estruendo de voz. Que decía. Santo. 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 Jehová. De los ejércitos. Toda la tierra. Está llena. De su gloria. Entonces Isaías. No puso los ojos. En el serafín. Sino en aquel que llenaba el templo. Asimismo el liderazgo. Tiene que taparse. Podemos tener lindos dones. Lindos talentos. Ser tremendamente usados por Dios. Tener dones de ciencia. De profecía. De sanidad. De milagro. Siendo usado con talento. En cuanto a entregar una palabra. Pero algo te voy a decir. Cuando entre el nuevo. Cuando entre el que está perdido. No puede poner su mirada sobre ti. Tápate. 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 Y lo único que se escuche de tu boca. Es. Santo. Jehová. De los ejércitos. Toda la tierra. Está llena de tu gloria. Dile a tu hermano así. Con respeto. Yo sé que Dios te usa lindo. Dile. Está ahí bendecido. Pero tápate. 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 Que lo único que se escuche de ti. Es. La gloria y la honra. Le pertenece a mi Dios siempre. Oh gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Pero Satanás no hizo esto. Él quería la gloria. Él quería la alabanza para él. Y Dios lo sacó. De la honra que él tenía. Así hay muchos que le han querido robar la gloria a Dios. Y Dios ha tenido que terminar sacándolos. Y Dios ha tenido que terminar sacándolos. Aleluya. Oh gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Vengo a hablarle a una iglesia que tiene un llamado. Vengo a hablarle a una iglesia que tiene un propósito. Vengo a hablarle a una iglesia que tiene un destino. Que tiene una dirección clara. Una iglesia que entiende. Una iglesia que está caminando hacia adelante. Una iglesia que está en crecimiento. Una iglesia que tiene un llamado poderoso. Una iglesia donde saldrán predicadores. Predicadoras llenas del Espíritu Santo. Le estoy hablando a una iglesia que tiene un propósito en la tierra. Y que Dios va a levantar en Chile para la gloria de su nombre. Pero algo tengo que decirte. Cuídate del orgullo. Levanta su mano un momento al cielo. Dios sabe que tú quieres echarle leña al fuego. Dios sabe que la prueba que pasaste no te ha detenido por nada. Todo lo que has vivido, los problemas, las dificultades. Han querido parar tu llamado en Dios. Han querido parar lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero algo te voy a decir en esta preciosa tarde. No hay nada que impida que usted y yo hoy día. A pesar de todas las cosas que hemos vivido. A pesar de las decepciones. A pesar de que gente que un día dijo que iba a estar con nosotros. De amigos de años que estuvieron a nuestro lado. Ya no están. Familia que ya no está. Y tú te has dicho yo he seguido solo este camino. Pero también te has dado cuenta que la mano de Dios jamás te ha dejado. Que Dios ha sido tu amparo y tu fortaleza. Por eso arde tu corazón por su presencia. Y quizás como joven te ha venido todo encima. Tienes problemas familiares, problemas aleluya económicos. Se ha levantado el mismo infierno en contra de ti. Pero de tu boca hay. Yo sé. Que mi Redentor vive. Dice que Pablo metió leña en el fuego. Y del fuego. Asustado. Salió la serpiente. Y se le prendió en la mano. Lo mordió. Y esta serpiente según el testimonio de los que estaban ahí. De los naturales. Porque esto estaban esperando que Pablo se hinchase. Y se muriera envenedado. Envenedado. Esta serpiente lo picó con veneno. Pero Pablo cuando lo picó. Y lo mordió. Le quedó colgando en la mano. Y todos se dieron cuenta. Y dijeron. Este se muere ahora. Este se muere ahora. Porque yo sé que hay una oposición en contra de tu vida. Principados, potestades, jueces de maldad. Entes espirituales. Han venido en contra de tu casa. En contra de tu familia. En contra de tus hijos. Han venido potestades. Y el infierno se ha levantado. En contra de tu vida. Para poner veneno. Para querer verte muerto a ti y a tu casa. Pero algo te voy a decir. No hay veneno que pare lo que Dios ha hecho en tu vida. No hay veneno. Aunque se levante Satanás. Aunque se levante el diablo. Aunque se levante el infierno. Aunque te quieran ver destruido. Aunque tus amigos se levanten en contra de ti. Aunque el sistema de esta tierra. Se levante en contra del conocimiento. Y de la voluntad de Dios. La iglesia sigue de pie. ¿Cuántos han estado esperando que te hinches? Porque el que echa leña en el fuego. No es cualquiera. No cualquiera le echa leña al fuego. No cualquiera después de un problema. Alaba a Dios. No cualquiera después de un problemón en la casa. Llega a la iglesia a adorar a Dios. Yo he llegado a adorar a Dios con tristeza. Con amargura. Con dolor. Con enfermedad. A fiebrao. Aleluya. Y con corriente en el cuerpo. Con terciana. Y he llegado a la casa de Dios. Y he levantado mis manos. Y he dicho. La gloria te pertenece a ti papá. ¿Cuántos han querido verte hinchado muriéndote? ¿Cuántos te desean mal? ¿Cuántos enemigos tuyos no te ven y dicen? ¿Qué haces de ahí? Adorado a mi? ¿Cuántos etapas? Encima está bendecido. Está ivendecida. Dios ha puesto un nombre sobre ti. Dios te ha vestido de lino. Sabes echar leña en el fuego Porque hay un sacerdocio sobre ti La escritura dice Y cada mañana El sacerdote Tomará leña Y la pondrá en el altar Y el fuego No se apagará El diablo El sistema Las potestades Quieren apagarte el fuego Lo hizo Desde el principio Satanás Le quitó el fuego a Adán y a Eva A Israel lo metió en idolatría Y le apagó el fuego Por eso Elías cuando desafió a Cab Le dice Convoca a los profetas de Baal Y el Dios que responda por fuego Este es Dios Elías sabía que Dios no era cualquiera Que Dios Es el Dios del fuego Se le apareció a Moisés Una zarza Él sabía que Dios Iba a descender con fuego Elías sabía que en el tabernáculo Cuando se hizo el altar Del sacrificio El que prendió el fuego Fue Dios Por eso cuando hubo fuego Extraño Dios cortó a los que tenían Fuego extraño Y les dijo a los sacerdotes Ustedes No pueden entrar curados Llenos de sidra Aleluya Mi presencia Bendito sea Dios Sino que el sacerdote Cada mañana Tomará leña Y la pondrá en el altar Dios sabe que sobre ti Hay un sacerdocio Pero el diablo También sabe Que la única manera De parar a Pablo Si no lo mató en el agua Lo voy a matar en el fuego Por eso usted que ama La presencia de Dios No tenga extraño Cuando se levanta el diablo Usted que está en la presencia De Dios Haciendo su voluntad Pagando un precio No encuentre extraño Que se esté levantando El enemigo A los naturales Nada le pasó Porque los naturales Están acostumbrados A un tipo de fuego Pero los apóstoles Como Pablo Miraron y se fue Dijeron no A esto le falta leña Oh gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y es por eso Y es por eso que hoy en día Dios está levantando Una nueva generación Que ama La presencia de Dios Que no le interesa Otra cosa Oiga Amamos la presencia De Dios Y como amamos La presencia de Dios El Espíritu Santo Nos da discernimiento Donde hay fuego Natural Y donde falta leña Que echarle El fuego de Dios Está en aquellos Que tienen leña Cuantos quieren leña La leña también representa El sacrificio Cuando Isaac fue Llevado al monte Morial Él cargaba Su leña Y le dijo Papá Está el altar Está la leña Falta el cordero La leña Es sacrificio No puede haber Evangelio Sin sacrificio Que anden unos Por ahí Light Cómodos Perezosos Livianos Que van un domingo Al culto Al mes Que aparecen Cuando quieren Que no tienen Compromiso Con la obra Eso suele pasar Pero no es La identidad De la iglesia Que Cristo levantó Puede haber Alguno por ahí Que tenga Un evangelio Diferente Pero el evangelio Que hemos recibido Y aprendido Es de sacrificio Hay que llevar Leña Hay que orar Hay que vigilar Hay que ayunar A mí me cuesta Ayunar Me cuesta Mucho Ayunar Soy sincero No se ría Pastor A mí me cuesta Ayunar Yo le digo A los hermanos En la iglesia Cuando hacen Los ayunos Congregacionales Para ir a predicar A las calles Yo me anoto Así Luchado Porque son Tres días Luchado Y el problema Que tengo Tengo una Generala En la casa Que cuando Me comprometo Me dice Te comprometiste Con Dios Entonces Sacrificio El primer día La cabeza La guata Por la fe veo Los churrascos Segundo día Ya como que Cuesta menos Y el tercer día Ah digo Voy a seguir Ayunando Porque el cuerpo Hay que ponerlo En sacrificio Pablo dice Presentar vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que es vuestro Culto racional Dejar el teléfono Perdón Dejar el ídolo Dejarlo Sueltarlo Suéltalo Suéltalo Es un sacrificio Soltar el teléfono Con eso No se meta Pastor Ese es mi pecado Regalón Suelta el teléfono Suéltalo Te dice el Señor Niégate a eso Te está quitando El tiempo Para adorar a Dios Te está quitando El tiempo Para leer la escritura Te está quitando El tiempo De tus hijos De tu esposa Porque cuando la esposa Quiere hablar Con el esposo Usted sabe Media hora Escuchando A tu esposa Y si no le tomas Atención Y le decís Que dijiste Media hora Por eso Sé sabio Suelta el teléfono En el nombre De Jesús De Nazaret Suelta el teléfono Suéltalo Hombre Soy un adicto Soy un drogadicto Del teléfono Hasta en el baño Te inyectas Facebook Sacrificate Déjala entretenciones De lado Y pone leña En el altar Para que el fuego Vuelva a encenderse Por eso Hay algunos Que levantan Las manos Y no sienten Nada El coordinador Tiene que quedar Difónico Gritando Hacen enojar Al pastor Porque no levantan Nunca las manos No sienten Nada Porque yo sé Que este hombre De Dios Quiere que todos Sean llenos Del espíritu Pero si no oráis Pasáis puro Endotele Teléfono Vais a llegar aquí Vais a levantar Las manos Y vais a sentir Puro hielo Por manos En cambio El que mete leña En el fuego Llega aquí Por eso Yo llegué aquí Y sentí la atmósfera De hecho Realmente Estos son místicos Estos Son Ciencias Aficion Evangélicas Pero El que está En el espíritu Entiende lo que yo Va a decir Ya porque esto es Para los espirituales Ya Para no decirle Carnales Pero cuantos dicen Que cuando está Su presencia Y usted Está en el espíritu Hay sacrificio Hay leña Usted fluye Usted fluye Usted está Para seguir Echando más leña No está mirando El que está Danzando Se pone A danzar Se pone A mirar El que está Danzando El que no Tiene leña Está mirando El que está Y dice Que venga A profetizarme No El que tiene Leña Cuando ve a uno Danzando Dice Llénalo Espíritu Santo Dale más Aleluya Gloria a Dios Y catarra Masaca Hayalaya Y usted Siente El fuego De Dios Pero el que No tiene Leña Y lo Va a decirle Algo Con mucho Cariño Y respeto Aquí Nadie A usted Le puede Dar El fuego El fuego No se Puede Dar Por más Que Dios Use al Siervo A la Sierva De Dios Y usted Sienta Como unas Corrientes Y ya Está Bueno Lo Usó El Señor Nadie Va a poder Transferirle A usted Lo que se Gana Uno Cuando paga Un precio Metase con Dios Yo sé que aquí hermanos Han tenido Días de gloria Yo sé que aquí Algunos están cansados Ya en el cuerpo Son tres días De bendición Ustedes son Terribles Locos Son bien Agradecidos Del Señor Pero algo Lo voy a decirle Satanás Está esperando Para morderte Hay una guerra Desatada Usted No está aquí Caminando Mirando Para cualquier Lado Usted Está en guerra Está en batalla Está escuchando Y en la guerra En la batalla Usted tiene que Tener armadura Tiene que Saber Alistarse Tiene que Conocer El campo Del enemigo Tiene que Saber Orar Con dirección Algunos andan Por la vida Así como diciendo No pasa nada Yo estoy bien Estoy tranquilo Empezó La Copa América Así que No creo que El pastor Se cuenta Que no viene Al culto Es Chile Argentina Entonces Dios sabe Que ante todo Soy chileno Y pone Su argumento De la Candia Claro Se entiende Esa gente Natural Que tiene Un fuego Natural Pero los que Son El Espíritu Estos saben Que ya Esas cosas No son Para nosotros No son Para nosotros Dios Dios tiene Que sacarte El colo Colo Del corazón Dios Tiene que Sacarte La U Del corazón Así que ¿O no le ha No le ha Pasado Pero sinceramente Hablemos Sinceramente Hablemos Como amigo No le ha No le ha Pasado No le ha Pasado por la mente Un día Un día De culto Así Que al ser La casita Con esto Frío Con esta Lluvia Tomarse un Cafecito Comerse Una Chorriana ¿Si o no? Si Pues si Pasa Por la mente Pasa Y no ha Faltado El que dice No voy a ir Nada Vivir Al culto Cualquier cosa Al igual El pastor No tenía Plata Para ir Pastor Listo No tenía Para el pasaje Listo No hay Nada Eso a las Cinco Seis De la Tarde Y el Corazón Empieza No ¿Sabe Cómo Estáis Vestidos Ya No ¿Sabe Cómo Estáis En la Iglesia Los Primeros Porque Dios Hay un Llamado Sobre Tu Vida Y con Esto Quiero Terminar Hermano Ayer Yo me Gozaba Hermano ¿Sabe Por qué Me Gozaba Porque Me Quedé A cargo De Todas Mis Hijas De La De Un Año La De Seis Y La De Quince Y Mi Esposa Fue A Predicar A Pudahuel En Micro Con Lluvia Torrencial Y Yo le dije Así Miren Como que El enemigo Se me Está Metiendo A Mí Yo le dije Mi Amor ¿Por qué No hablas Con la Pastora Encima Que En Pudahuel De Colina Pudahuel Lejos Por Hermano Le dije Señor Me quedo Mirando Mi Hijo ¿Cómo Me Estás Diciendo Eso Dije No Sé Hijo Que Igual Está Viviendo Fuerte Y Y se Fue Y yo Le cerré La puerta Y la miraba Así Cuando Siga Señor Guarda La Que Llegué Bien Úsala Y me Queda En la Casa Con Las Niñas Y Mi Hermano Chico Mi Hermano Chico Ricardo Empresario Hice Hice una Tremenda Fiesta Porque Está De Cumpleaños Están Todos Mis Familiares En la Fiesta Pero Todos Y yo Como Buen Hermano Lo Llamé A Salvar Y me Dice Pone La Cámara Ariel Pongo La Cámara Y yo Con Mi Chica Ahí Mi Guaguita Y Están Todos Mis Familiares Todos Bailando Comiendo Asado Me Dice Gracias Hermano Por llamarme Por saludarme En mi Cumpleaños Dije Te amo Dios Te bendiga No puedo Estar Estar Ahí Porque Mi Esposita Fue A Predicar Le Dije Y Yo Me Quedé Con Las Niñas Pero Eso Ha Ocurrido Toda Mi Vida De Que Conocí A Cristo Me Perdí Cumpleaños De Mi Mamá Me Perdí Eventos En La Casa Me Decían El Ariel Es Terrible Fome Ahora Porque Antes Se Drogaba Bailaba Hacía Toda Ahora Se pierde Todos Los Cumpleaños De la Casa Cuando Toda Mi Familia Se Reuniera Al Hipódromo Porque El hipódromo Ahí Hacían Sus Cosas Y Comían Y Compartían Yo No No Iba Porque A Mi Me Tocaba Culto Me Tocaba Ir A Predicar Los 18 Los Año Nuevo Encerrado En Mi Pieza Orando Clamando A Dios Mientras Todos Bailan Porque El Que Tiene Un Llamado De Dios No Anda Jugando Con Eso Los Demás Pueden Hacerlo Si Hay Hermanos Que Dejan Al Señor Por Un Cumpleaños Dejan De Congregarse Por Ir Al Mol Hay Jóvenes Que Dejan Al Señor Por Ir A Jugar A La Pelota Pero Los Que Tenimos Un Llamado De Dios No Transamos Lo De Dios Por Nada Por Nada Hermano Por Nada Un Día Mi Esposa Predicó En Puente Alto En Una Iglesia Y La Mandaron En Micro Como A Doce De La Noche Hermano A Las Che De La Mañana Con Mis Dos Niñas Estaba Parada En La Alameda Esperando Una Micro Para Llegar A La Casa Y Yo Me Enojé Hermano De La Que Me Enojé Yo Dije Con Respeto El Pastor No Tiene Ni Una Visión Dije Así Porque Yo Como Pastor Si Invito Una Predicadora Por Lo Menos Si Es Tarde Voy A Hacer Todo Lo Posible Voy A Dejar La Su Casa Que No Pueda Andar Con Dos Niñas En La La De La De La Mañana Y Sabe Que Oré Clamé Y Llegó Llegó A la Casa Y Le Dije Gracias Dios Llevaste Le Dijo Si Amor Si Yo Le dije Así No Hay Más Pon Ese Bastón Le Dije Así Enojado Ella Se Quedó Callado No Me Dijo Nada Al Otro Día Ya Estaba Más Calmado Miserio Te Puedo decir Algo Sí Dígalo Yo Sé Que Me Quedó Ayer En La Calle Pero Llegué Bien Gracias a Dios Dios Me Dió La Victoria Yo entiendo Que Estoy Enojado Pero Cuando Yo Era Drogadicta Y Cosía Droga Y Era Delincuente Dios Me Rescató De ahí Y Si Yo Me Amanecía Noche Entera Fumando Pasta Me Dijo Mi Señora Y No Le Tenía Mido A Nadie Ni A La Pistola Nada No Por Una No Por Una Voy A Parar Lo Que Dios Me Ha Dado Ariel Me Dijo Y Yo Le Dije Amén Si Si Tenís Razón Yo Ayer Estaba Muy Enojado Y Te Entiendo Y Lo Comparto Le Dije Si Dios Te Tiene Que Hacer Pasar De Nueso Amén Lo Acepto Le Dije Pero Algo Le Voy A Decir A Todos Los Que Quieren Servir A Dios De Corazón Esto No Es Fácil Hemos Que Abotado Los Terminales Durmiendo Con Mi Esposa Y Esperando Que Pasen Las Micros Porque Dios Nos Llamó Hermano A Predicar Su Palabra Y Por Todos Lado El Enemigo Te Va Atacar Para Sacarte Del Propósito De Dios Se Van A Levantar Hombres Malos Hombres Violentos Contra Ti Vaya Estar Como Daniel En El Foso De Los Leones Y El Diablo Mirándote Todo El Rato Con Pura Gana De Comerte Y Y Quizás Vaya Tener Que Guardar Silencio Pero Algo Te Voy A Decir Que Dios Te Va A Sacar En Victoria De Cefoso De Leones Póngase De Pie Un Momento Según La Escritura El Apóstol Pablo Fue Y Sanó A Un Hombre Después De Haber Soltado A La Serpiente O Sea Que No Hubo Veneno Que Pudiera Parar El Ministerio Levanta Tus Manos Un Momento Al Cielo Quiero Profetizarte En Esta Noche De Que No Habrá Veneno Que Pare Tu Llamado Tu Ministerio Lo Que Dios Está Haciendo En Tu Vida O Hija El Diablo Se Va A Levantar En Contra De Ti El Diablo Va Querer Parar Lo Que Ha Hecho En Tu Vida Dios El Diablo Va Querer Silenciarte Callarte Apagarte El Fuego Pero Escúchame Bien Dios Puso Su Llamado Sobre Tu Vida Él Puso Su Mirada Sobre Ti Porque Él Sabía Que Tú Ibas A Corresponder Su Llamado Quizás Quizás Van a Venir Enfermedades Quizás Se van a Levantar Los Brujos Quizás Se van a Levantar Gente Aleluya Maldecirte Cuanta Gente Te Odia Cuanta Gente Quiere Verte Destruido Cuanta Gente Aleluya Maldecido Tu Vida Aleluya Pero Escúchame Bien Dios Tiene Su Mirada Puesta En Ti Y Aunque Te Maldiga El Mismo Infierno No Podrá Tocarte Por Mucho Tiempo Te Escondiste Por Mucho Tiempo Arrancaste De Mi Llamado Siempre Querías Huir Pero Entendiste Que Llegó El Tiempo Y He Puesto Una Palabra En Tu Boca Y Te Estoy Preparando Para Algo Mayor Pues Te Voy A Levantarte En Chile Con Poder Y Autoridad Para Sanar Liberar Y Compartir Urra Pasa Catar Ramase Cataraya El Diablo Se Ha Levantado En Contra De Tu Vida Fuertemente Ha querido Parar El Llamado En Tu Vida Mira Dice El Señor Yo Haré Todo En El Orden Mío Yo Prepararé Todas Las Cosas Yo Prepararé Los Corazones Yo Prepararé El Dinero Yo Prepararé Tu Hogar Yo Prepararé Tu Casa Yo Prepararé A Los Tuyos Yo Prepararé Tu Matrimonio Pero Te Voy A Usar Para La Gloria De Mi Nombre Levanta Tu Manos Sierva De Dios Extienda Su Mano Iglesia Hacia Ella Por causa De Lo Que Hicieron Estos Dos Días Tras Vino Una Lucha Terrible Satanás Se Levantó En Contra De Tu Vida Muy Fuertemente El Diablo Te Quiso Envenenar Gloria A su Nombre Pero Algo Te Voy A Decir Eres Una Mujer Que Porta Leña Eres Una Mujer Que Tiene Leña Eres Una Mujer Que Porta Leña En Te Hay Fuego De Dios Y Aunque El Diablo Se Haya Prendido De Tu Mano El Fuego Va A Espantarlo Mira Como Satanás Te Quiere Destruirte Cuanta Envidia Cuanto Celos Cuántas Quiere En Tu Posición Amás Carrabacaya Amás Aquí Taray Y Se Ha Escuchado En Lo Oculto Yo Lo Haría Mejor Yo Haría Mejor Las Cosas Pero No Son Ellos Fuiste A Ti A Ti Quien Te Escogí A Ti Te Puse En Mi Mano Porque Tú Me Dan La Gloria Y a Mí La palabra está quemándote por dentro Hermano empieza a interceder en esta hora Porque de Ti De Ti Dicen Señor Saldrán muchas mujeres llenas del Espíritu Santo Mira en esta hora Mira en esta hora Mira en esta hora Como el infierno retrocede Como yo envío ángeles poderosos a pelear por Ti en esta batalla Porque Tú no estás sola Yo estoy contigo Voy a mostrar mi gloria sobre Ti Yo proveeré todo Nada te faltará Y te bendeciré con abundancia Por cuanto me has creído Hay una guerra desatada Hay una guerra desatada Los cielos están cerrados Porque hay una lucha espiritual en los aires Levanten sus manos un momento Talcahuano Hay una lucha en los aires sobre esta nación Levanten sus manos iglesia del Señor Hay una guerra desatada en los cielos Brujos y hechiceros se han unido para maldecir esta casa Y este ministerio Y lo más increíble no es eso Sino que hay parte De lo eclesiástico en el cuerpo de Cristo Que anhelan con todo su corazón Ver caído este ministerio Pero algo te voy a decir presencia de Dios No habrá veneno que pare el llamado de este ministerio Empieza a clamar en esta hora Empieza a clamar en esta hora Porque hay gente que ha tenido dolor en el cuerpo Ha tenido dolor en la columna Ha tenido dolor en las piernas Y no son enfermedades Son espíritus inmundos Que han venido a atacarte Por causa del llamado de Dios Y veo demonios con cara de perro Y veo demonios con cara de cerdo Y veo demonios que están maldiciendo este lugar Odian este lugar Odian este lugar Y saben porque odian este lugar Porque odian la presencia de Dios Y acá hay gente que ha venido atada Hay gente que ha estado encadenada Hay gente que está luchando con la pornografía Hay gente que está luchando con la depresión Hay gente que está luchando Aleluya con la homosexualidad Y Dios te dice en este día Yo te voy a dar victoria Ángeles poderosos descenderán a pelear la batalla Empiece a clamar iglesia en esta hora Empiece a clamar No esté mirando Empiece a clamar en esta hora Porque de aquí toda serpiente Va a tener que salir huyendo afuera Amén Agén Amén Amén. Cada iglesia del ministerio va a tener luchas grandes, pastor. Cada iglesia que se ha añadido a este ministerio va a tener luchas grandes, va a pelear tremendas batallas. Pero algo voy a decir y que lo escuchen el día de mañana si están grabando. Dios va a bendecir el ministerio, presencia de Dios en la nación de Chile. Oh, donde se ha levantado una casa, donde se ha levantado un ministerio, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a llenar con su gloria. Dios va a depositar su gracia, su poder. Dios va a derramar su gloria sobre esos lugares. La iglesia está clamando, levante sus manos. Usted no esté mirando, usted está clamando en esta hora. Oh, que serpiente te mordió, que serpiente te envenenó. Fue una murmuración, fue un mal gesto de un hermano. ¿Qué fue lo que te paró? ¿Qué fue lo que te mordió? Hoy día el Señor te está diciendo, mete la serpiente en el fuego, mete la serpiente en el fuego, mete la serpiente en el fuego. Lo único que va a ser huir la serpiente es el fuego de mi presencia. Está clamando en esta hora, que te ha mordido. ¿Contra qué estás luchando? En esta hora, en el nombre de Jesús. Levanta su mano en el nombre de Jesús. Satanás, suelta, suelta ahora, suelta ahora, suelta ahora. Todo pensamiento de derrota, todo pensamiento de desánimo, toda depresión, toda melancolía. Todo espíritu de baja autoestima, de victimización. Espíritu de pobreza, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, en el nombre de Cristo. Suelta ahora, suelta ahora. Algunos están esperando que te hinches, algunos están esperando tu muerte, algunos están esperando que te mueras. Pero se van a quedar con la gana de verte morir, porque yo te voy a dar victoria, dice Dios. Vamos, empieza a clamar, empieza a clamar. Hay una guerra desatada en este momento. Los coristas clamen por su victoria. Yo sé que has tenido tremendas luchas, coristas. El diablo te quiere destruir, te quiere cavar. Pero yo voy a darte victoria en este día. Recibe fuerza en esta hora. Ay, ala, ay, aquí. Recibe fortaleza. Veo coristas llorando en su cama. Veo coristas llorando en su pieza sola. Estás pagando un terrible precio. Ha venido hasta depresión a tu vida. Aleluya, el enemigo se ha levantado en contra de ti. Aleluya, han venido pensamientos hasta de muerte. De no seguir viviendo. Porque la lucha es grande. Pero hoy día vengo a decirte. ¡Satanás se va ahora! ¡Satanás se va ahora! Masacabra, sabra, catarra, vacayá. Amarra va, sababababa, vacayalai. después que Pablo soltó la serpiente y esta se fue huyendo fue y sanó un enfermo escucha bien lo que te voy a decir tu llamado sigue adelante pase lo que pase te voy a restaurar dice el Señor te voy a restaurar para mi gloria voy a hacer algo grande sobre tu vida en verdad quizás vino el veneno sobre tu vida y dijiste yo ya no puedo seguir adelante con esto pero Dios te dice no habrá veneno que pueda parar lo que voy a hacer y lo que he prometido sobre tu vida hay gente que en el secreto está peleando terribles batallas y aquí levantan sus manos y aparentan una vida de victoria pero en el secreto están peleando batallas terribles y el diablo ha querido callarte silenciarte pero aquí está el que enciende el fuego aquí está el que te enciende a ti yo no sé qué fue lo que te mordió a ti el día pero algo te voy a decir el Señor va a sanar tu vida y te va a dar victoria ahí está sanando el Señor ahí está sanando el Señor cierra tus ojos levanta tus manos no mira el que está pasando con el de al lado tú empiezas a clamar a Dios porque esta es la hora tuya con Dios esta es tu hora con papá algunos serán liberados en esta noche algunos serán sanados en esta noche ahí está el sanador ahí está el que libera no hay diablo que resista la presencia de Dios no hay diablo que resiste la presencia de Dios El diablo va a soltar tu casa El diablo va a soltar a tus hijos En el nombre de Jesús Ahora mismo Suelta Satanás Suelta nuestras familias El fuego va a quemar a la serpiente La serpiente antigua La que quiso tener el control sobre el hombre Se encontró con un hombre llamado Jesús de Nazaret Uno que lo venció en la carne Uno que lo derrotó Uno que lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos ¿Quién necesita fuerza de Dios? ¿Quién necesita fortaleza de Dios? ¿Quién necesita de Dios hoy? Pase al altar Corriendo por favor Solo tú sabes lo que has estado viviendo Solo tú sabes lo que has estado pasando Y la lucha que has tenido Algunos llegaron a este ministerio y empezó la lucha fuertemente en contra de ustedes Algunos se les cerraron las puertas económicas Para que no llegara aquí Alabar a Dios Hasta familiares se han levantado en contra de ti Hay jóvenes que están peleando aún Sus vidas espirituales Y aún sus propios papás Se han levantado para que no lleguen aquí Y ha llegado con lágrimas aquí a alabar a Dios Y lo único que te ha consolado es la presencia del Espíritu Santo Yo no sé si podemos adorar al Señor Iglesia Coristas Si podemos cantar al Señor Levanten sus manos Iglesia Recibe fortaleza en esta hora Mucho camino te queda por recorrer Tu llamado en Dios es genuino, es real Dios te llamó Dios te escogió desde el diente de tu madre Más aquí tu riba, lava, que y alay Dios te va a dar victoria Dios te va a dar victoria En toda lucha que tú tengas En todo proceso que tú vivas Dios te va a dar victoria Si en el mar no lo sé Si en el fuego no lo sé Si es con serpientes no lo sé Lo único que sé Que tu fin y tu término Es cuando recibas la corona incorruptible de gloria Amás aquí tu riba, cata, rabase Si has estado sola hasta el día de hoy Y has dicho ¿Por qué Dios no me ha dado un esposo? Es porque Dios quiere seguir trabajando contigo Dios quiere hacer cosas extraordinarias en tu vida Joven querido guárdate para Dios Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora No te apresures, no te apures a nada Porque Dios tiene todo en su tiempo perfecto para ti En el nombre de Jesús En esta hora oro Dios mío por tu pueblo Oro por estos guerreros Dios Porque solo tu Dios sabe cuánto a ellos le ha costado seguir Cada ofrenda Cada tiempo que han invertido aquí Cuando he tenido que dejarlo todo por servirte a ti Dios Tú lo has visto Señor Por eso el diablo los odia Y los quiere destruir a todos Pero el Señor levantará bandera por ustedes Jesús Ah, 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 I love you, son.